Hola Aries, parece que tu vida social va a estar muy movida en el próximo tiempo. Vas a estar rodeado de eventos y personas de todo tipo, lo que te dará la oportunidad de compartir y crecer. Sin embargo, es importante que no te agotes dando más de lo que puedes. El equilibrio es la clave en todas las interacciones. Tauro, has trabajado hartamente para llegar a donde estás y es importante que no descuides tu reputación. Sigue esforzándote y manteniendo tu buen hombre en alto en lugar de alardear. Enfócate en trabajar en equipo y mantener la calidad de tu labor. Géminis, se avecina épocas de entusiasmo y ganas de saborear. Pueden llegar propuestas de tierras lejanas que te darán la oportunidad de extendirte. No te quedes en tu zona de confort. Sal y disfruta de nuevas experiencias. Cáncer en el ámbito de las relaciones íntimas. Es hora de dejar atrás la timidez y lanzarte con valentía. Tendrás claro que la edad y la apariencia no importan. Cuando se trata de autenticidad, recuerda guardar la intimidad. Con un tesoro no será necesario divulgar. Leo, seguramente estás rodeado de alma, afines, eventos sociales. ¿Quién sabe si podrás encontrar un nuevo amor en una de esas veladas? Recuerda que no es necesario alardear de tu conexión. Deja que el amor y la amistad fluyan naturalmente. Sin ostentar. Virgo, estarás en una buena ocasión para fortalecer tus lazos en el trabajo. De actualizar tus métodos y herramientas. Aunque a veces sientas ganas de alejarte y disfrutar de la tranquilidad. Es importante no escapar de tus deberes para que no se te amontone. Libra, hoy te invito a sumergirte en las actividades divertidas, juegos y deportes. Ese es el momento perfecto para darle el toque final a este proyecto creativo que tienes entre manos y mostrar al mundo. Pero recuerda evitar tener intenciones ocultas o buscar sacar ventaja, ya que eso puede arruinar tu espontaneidad y autenticidad, Scorpio. Es un buen momento para enfocarte en la familia y proveer la unidad y la igualdad. Mi consejo para ti es que evites invitar a extraños o promover visitas de afuera, ya que eso podría añadir demasiados ingredientes al caldo y terminar sobrepasándolos. Sagitario, hoy será un día lleno de movimiento, contactos y charlas para ti. Deja a un lado los temas de salud y trabajo y abre espacio para conversaciones más originales. Tu mente creativa y pensamiento innovador estarán al ritmo, así que aprovecha para romper con la rutina y volar alto Capricornio en asuntos financieros. Es importante que evites la exageración y no confíes demasiado en la suerte. Hoy no es el momento para realizar nuevamente inversiones. En su lugar, considera encontrar una forma de ganar la vida que te llene de satisfacción y combine tus habilidades y pasiones. Acuario, con la luna en tu signo, brillarás con tu originalidad y sacudirás tu entorno con tu energía positiva. Aunque tus familiares te mimen, puede que no te resulte fácil escapar de su cariño. Libérate del pasado, libérate del pasado, incluso si al principio te cuesta, vuela alto. Dices, apreciarás a los amigos que entiendan tus momentos de silencio. Y respeta tus distancias sin preocupación. En la soledad encontrarás una libertad incomparable. Este es un buen momento para concentrar en la creatividad, incluso llenar un diario para plenar tus experiencias íntimas. Espero que este día, basada en tu signo, te ayude a aprovechar al máximo tu día. Que tengas un día hermoso. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.